...casi todas las películas porque se financia con dinero de las provincias, de la provincia de Argentina, del ministerio, de televisiones... O sea, es muy difícil levantar una película así de carácter un poco más autoral y hay que sumar a muchos pocos. Pero además de eso, es una película en la que ha habido mucha aportación en especie de mucha gente. Por ejemplo, sería impagable con nuestro presupuesto tener escenas en las que hay 600 extras. Entonces ahí se buscaron una fórmula legal que es dar un concierto real. O sea, montamos un concierto, toda esa gente estaba ahí para disfrutar de un concierto y lo rodamos como si fuera un documental de un concierto. Con lo cual esas personas se sentían pagadas con el recibir un concierto entero de la banda. Claro, nos obligaba a rodar menos horas, poder dar un concierto y cosas así tuvimos que ir haciendo para conseguir. Y luego, cosas que parece que no ahorren nada, pero sí ahorran como que todos los objetos del decorado eran creando una red. Aprovechando cuando ruedas una provincia es mucho más fácil que rodando en Madrid, por ejemplo, crear una red de amigos y de apoyo. Pues todo el vestuario de época, todos los objetos eran haciendo llamamientos en redes sociales de... Por favor, a ver quién conserva pantalones, chupa de cuero. Y eso, además de ahorrar, yo creo que fue muy bueno para la película porque se ven las cosas gastadas, se ven las cosas muy reales. Y la película se ha construido mucho así también con amor. Y luego, cuando hubo la pandemia, hubo que reestructurar mucho y hacer el equipo más pequeño también. En definitiva, poner mucha creatividad para exprimir el dinero que había, que no era mucho para una película rodada entre dos continentes y con escenas tan grandes. Gracias.